Como mejor han dicho, el curso de Ciencias de la Ciencia 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 de la Ciencia. Como yo ahora estoy partiendo de la Universidad de Ciencia de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia, entonces voy a utilizar el mismo estilo conductor en las sesiones. En realidad se trata de dar una información que todos ustedes posiblemente ya conocen, pero sobre todo de hacer conexiones. De hecho, esta charla trata de ampliar mi dirección del mundo, no la mía, sino la de todos. Para ello, lo que he permitido es aceptar, ver, entender y percibir el mundo de una forma más amplia, sin miedo, sin juzgar, estando atento, y estando atenta, obviamente, porque lo que sucede, lo que va a suceder aquí durante esta charla, o esta es la presentación, no es ni bueno ni malo, simplemente es, y se refiere además solamente a cada uno de ustedes, a lo que cada uno de ustedes interpreta de lo que está sucediendo. ¿Y qué necesito? Bueno, pues lo único que necesito es estar atento, o atenta, con la mente en silencio, observando todo lo que sucede, como hacen este niño y este gato, fíjense cómo observan al pez. Están completamente enfocados en lo que está sucediendo. Y yo eso es lo que pretendo transmitir en todas este tipo de charlas, aparte de la información científica que les voy a dar. Entonces, se trata de querer cambiar y de aceptar que hay otras posibilidades de entender las cosas. Así, en el intento, en el intento de querer entender de otra manera, más amplia, lo que ocurre es que cambio mi cerebro. Lo que estoy haciendo cuando hago esto es cambiar mis conexiones neuronales. Y entonces, de esa manera, estoy creando una nueva realidad, que va a ser mi nueva realidad, como ha demostrado la neuropsicoinmuno-hongoplinología. De manera que, hay una frase muy bonita de Albert Einstein, que dice, La mente que se abre a una idea nueva, jamás volverá a su tamaño original. Y esto es muy importante que lo tengamos presente. Cada vez que somos capaces de abrirnos a algo diferente, nuestra mente cambia. Y lo que vemos también cambia. Bien, entonces, les voy a enseñar un vídeo muy pequeñito sobre lo que pretendo hacer en la charla. Entonces, es un vídeo sin palabras, pero yo soy muy partidaria de las imágenes, y las imágenes son precisamente las que nos dan lo que tenemos aquí. A lo mejor, si no usted ya lo ha visto, me han ido. Vale, entonces, lo que yo pretendo enseñarles a lo largo de este curso es lo que están viendo aquí. Gracias. 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 La propuesta que yo hago es observar con atención plena con vuestros vices lo que está sucediendo, con la información que yo les voy a decir, ahora que la voy a decir. Entonces, normalmente lo que yo hago es que empiezo las clases con una pequeña relajación. ¿Por qué? Pues porque cada uno de nosotros llegamos al sitio con nuestra película mental. Estamos con prisa, enfadados, contentos, tranquilos y no somos conscientes de que lo que pensamos es energía y lo estamos emitiendo. Entonces, cuando empieza un curso normalmente cada uno viene con una película y normalmente estamos todos muy alborotados. Entonces, como digo, al empezar el curso siempre solemos hacer o suelo hacer una relajación de unos minutos y lo que quiero es que se den cuenta de cómo se sienten ahora y cómo se van a sentir dentro de 5 o 10 minutos. Entonces, les ruego, si no tienen inconveniente, que se sienten en la silla cómodamente, con los pies apoyados en el suelo, con la espalda cómodamente apoyada en el respaldo. Y lo importante se trata, como digo, de la atención. Y llevamos nuestra atención a la posición de nuestro cuerpo en la silla. Y sentimos la espalda, las nalgas, las manos, los pies. Se trata de llevar la atención a mi interior. Y llevo la atención a mi respiración. Siento como el aire entra y sale por mis fosas nasales. Al inspirar, el aire entra con una cierta temperatura. Al exhalar, el aire sale con otra temperatura. Y tomo conciencia de las sensaciones que hay en mis fosas nasales. Y quizá me dé cuenta de que el aire entra por una fosa nasal. Quizá por la otra. Quizá por ambas fosas a la vez. Llevo la atención a las plantas de los pies. Tomo conciencia de las sensaciones en las plantas de los pies. Siento mis pantorrillas. Mis rodillas. Observo mis nalgas, mis muslos. Tomo conciencia de mis manos. Las sensaciones en las palmas de mis manos. Y me doy cuenta de las zonas que no siento. Llevo la atención a mi abdomen. Siento mi espalda apoyada en la silla. Observo mi pecho. El movimiento del aire entrando y saliendo. Y tomo conciencia de que la respiración sucede. Yo no hago nada. Soy respirado. Respirada. Por la vida que hay en mi cuerpo. Llevo la atención a mi corazón. Observo el latido de mi corazón. Observo el latido de mi corazón. Sonrío en mi corazón que continuamente está moviéndose. Distribuyendo la sangre por todo mi cuerpo. Llevo la atención a mi corazón. Llevo la atención a mi garganta. Siento el aire moviéndose por mi garganta. Observo mi boca. Mi lengua. En el interior de mi boca. Relajo mi lengua. Observo mi saliva. Llevo la atención a mis ojos. A mis párpados cerrados. Y observo el interior de mis párpados. ¿Quién es el que está mirando el interior de mis párpados? Y permito que mis ojos se relajen en las cavidades oculares. Mis ojos flotan completamente relajados. Llevo la atención a la parte superior de mi cabeza. Observo las sensaciones de mi cuero cabelludo. Y ahora observo todo mi cuerpo desde la parte superior de mi cabeza. Observo todo mi cuerpo sentado en la silla. Y lentamente. Voy haciendo tres respiraciones profundas. Exhalando por la boca. Y a medida que termino, voy abriendo cómodamente mis ojos. Y tomo conciencia de cómo me encuentro ahora. Y cómo estaba antes de empezar. Se trata de mantener la mente en silencio. Y observar lo que sucede. Aquello que me impacta o lo que llega a mí. De eso se trata. Como estos linces. Y se dan cuenta. Estos dos linces están en una posición que parece que se van a caer. Del árbol. Pero están completamente relajados. Con los ojos entreabiertos. Con atención plena. Están atentos a todo lo que está sucediendo. De hecho, la experiencia de la vida está condicionada por la atención. Porque estamos donde está la atención. De manera que cuando yo estoy dando una información y ustedes están pensando en algo. Pues fíjate lo que dice. Pues fíjate qué pantalón lleva. Pues fíjate que no sé qué. Porque la información no les llega. Porque ya están en su rollo. El que sea. Entonces se trata de mantener la mente en silencio. Y observar lo que está sucediendo en cada uno en mi interior. Y así soy capaz de aprender algo nuevo. Y de hecho, vivimos en un momento histórico fascinante. Nuestra visión de la realidad se ha abierto a mundos desconocidos en infinitas escalas. Como lo que hemos visto antes del pollo, etcétera, etcétera. Y de hecho, en el tiempo que vivimos en una vida humana, estamos explorando el universo exterior y el interior. Esto antes no era posible. Está sucediendo ahora. Y de hecho, la física cuántica ha puesto de manifiesto que el observador altera lo observado. Y ahora sabemos que podemos cambiar nuestra mente y nuestro cerebro. Y que podemos hacerlo a lo largo de nuestra vida siempre que queramos. Esto es una frase de Joe Dispensa, pero hay muchas más personas que ahora están hablando en los mismos términos. De hecho, ya Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel, como ya saben ustedes, escribió Todo hombre puede ser, si se lo propone, el escultor de su propio cerebro. Y de hecho, esta frase está escrita en la parte frontal del Ramón y Cajal. Es decir, que la información está en muchas partes. Porque normalmente no nos damos cuenta. De hecho, la física cuántica lo que ha puesto de manifiesto es que el observador altera lo observado. Entonces, en la propuesta lo que se trata es de reconocer al observador que vive en mí. El observador que soy. Y como saben, tiene distintos nombres. Depende de la cultura. Lo pueden llamar alma, lo pueden llamar el doble, lo pueden llamar lo desconocido, etc. Otra frase que les pongo también, que me pareció muy bonita, es esta que le trae Valdo Emerson, que dice que sabiendo que nada se obtiene de nada. Y que lo único que hay que hacer es prestar atención al propio flujo de la atención. De esto se trata. De mantener la atención muy despierta para ver qué está sucediendo. Y ver qué es lo que yo en mí puedo cambiar. De manera que nadie se crea lo que yo les muestro o digo. Yo les estoy contando una película y depende de cómo ustedes lo reciben. Porque cada uno lo vemos de manera diferente. Entonces, lo importante es que cada uno experimente, que observe en sí mismo el efecto que le produce la información que se va dando. Porque de hecho, la información es solamente información. Entonces, de lo que se trata es de discernir con lo que yo me quedo, con lo que a mí me vale. Porque cada uno de nosotros somos distintos. Y lo que a uno le llega de una manera, a otro le llega de otra. Y todo es válido. Como física cuántica, cuando hablemos sobre cómo se mueven los electrones. Las partículas cuánticas se mueven por infinitos caminos para llegar de un punto a otro. Entonces, a mí me gusta mucho esta frase de Disney, que dice que para crear lo fantástico, primero debemos entender la realidad. Y de eso se trata, de saber dónde estamos. De conocernos. ¿Sí? ¿No se oye? No, se te oye muy mal. ¿Se me oye mal? Sí. Habla más alto. A ver, ahora, ¿cómo se oye por ahí? Es que tengo esto porque está grabando. ¿Se oye bien? Sí, muy poco. Un poquito más alto. ¿Que hable más alto? Sí, pero no se oye a través de los altavoces. A ver, ¿lo oyes? ¿Se oye bien? Para la grabación, sigo. Voy a preguntar. Bueno, lo siento. Sigo, entonces. Vale. Bueno, les voy a enseñar algo que muchos de ustedes posiblemente conocen, pero lo que se trata es que nos vayamos dando cuenta de cómo las creencias y la biología interaccionan. Esto que les voy a contar es una publicación que hizo el doctor Mason en el año 1952 en una de las más prestigiosas revistas científicas, el British Medical Journal, fue publicado. Entonces, este señor, el doctor Mason, era un hombre joven, acababa de terminar la carrera, y entonces trató con hipnosis a un joven de 15 años que tenía la piel endurecida como la de un elefante, la tenía llena de verrugas. Entonces, así es como este chavalito de 15 años tenía la piel llena de verrugas. Y entonces, el niño fue, tenía muchos problemas en el colegio porque los chicos se burlaban de él. Claro, tenía la piel llena de verrugas. Y entonces, en la primera sesión, cuando el paciente estaba en trance hipnótico, el médico, el doctor Mason, que era muy joven, acababa de empezar su carrera profesional, el médico se concentró en uno de los brazos y le dijo que la piel sanaría y adquiriría un aspecto sonrosado y saludable. Después de una semana, el joven regresó y su brazo parecía normal. Sin embargo, el doctor Mason envió al joven al cirujano que la había tratado en vano con injertos de piel a ayudar para que el médico que le había hecho los injertos de piel le viera. Esto es como ya le quedó el brazo al niño después de una semana. Entonces, descubrió que el joven no tenía verrugas cuando se lo dijo el cirujano, sino que lo que tenía era una enfermedad congénita letal que se llama ictiosis congénita. Entonces, se dio cuenta el médico, el doctor Mason, de lo que había sucedido. Esto es otro caso de ictiosis congénita. Entonces, lo que sucedió fue que al eliminar los síntomas, utilizando solo el poder de la mente, habían conseguido algo que se consideraba completamente imposible. Cambiar una enfermedad congénita en el brazo de este chico. Pero lo más alucinante es que esto que el doctor Mason logró la primera vez, lo intentó hacer más veces con otros pacientes cuando se enteraron y vieron la publicación. Sin embargo, él, cuando ya no estaba en la inocencia de creer que era posible, pues ya no pudo nunca más conseguir un resultado como este, como el primero que consiguió, cuando trató a este joven de 15 años de ictiosis congénita. Luego, ¿cómo funciona la mente? ¿Cómo afecta a la mente la materia? ¿Cuál es la interacción mente-materia? Como digo, nunca más consiguió hacer esto, porque ya sabía que eso era imposible hacerlo, según la medicina tradicional. Bueno, otra cosa importante que ya muchos de ustedes conocen. Esta es una noticia que apareció en el ABC, en el periódico, en el año 2011. Hay muchas más publicaciones, pero esto ya lo tenía preparado. Entonces, la meditación puede provocar cambios considerables en las estructuras del cerebro. Un equipo de psiquiatras del Hospital General de Massachusetts ha realizado en aquella ocasión el primer estudio que documenta cómo ejercitar la meditación afecta al cerebro. Publicación que apareció en el Psychiatry Research. Hay muchísimas más. Ellos demuestran que con ocho semanas de meditación se cambian los circuitos neuronales del cerebro. Y las áreas de materia gris relacionadas con la memoria, la empatía y el estrés se transforman de manera considerable. De manera que, cuando yo entro en mi mente, estoy cambiando mi cerebro. De hecho, aquí yo les doy, en el curso les doy la información de dónde los saco, las publicaciones científicas. Y entonces, lo que hicieron fue utilizar técnicas de neuroimagen para estudiar los cambios neurológicos, los cambios cognitivos y emocionales en el cerebro asociados a la práctica de la meditación. También se mide la fisiología periférica del cuerpo para entender cómo la práctica de la meditación, en este caso, influye en la interacción mente-cuerpo, mente-materia. Por ejemplo, esta es una de las publicaciones en las que se ve que las áreas corticales del cerebro, en la zona, por ejemplo, de la ínsula, que es esta parte, o la zona prefrontal, que es esta, aquí hay un diagrama en el que está el espesor en milímetros de la ínsula, de esta parte del cerebro, en función de la edad, y entonces los puntos rojos corresponden a las personas normales y los puntos azules a los meditadores. Entonces, lo que se ve es que, a medida que la edad aumenta, 20, 25, 40, 50, 55 años, el espesor de la ínsula, de esta parte del cerebro, en los meditadores se mantiene más o menos constante, mientras que en las personas que no meditan, como ven, a medida que la edad avanza, va disminuyendo el espesor de esa zona. Y lo mismo pasa con la zona prefrontal. Esta parte del cerebro, el espesor, en función de la edad, en la parte roja, los puntos rojos son las personas que no meditan y en el punto azul son los meditadores. Lo que se observa es que los meditadores, la zona prefrontal, su espesor, el número de neuronas, se mantiene a lo largo de los años, mientras que las personas que no meditan, que no entrenan la atención, el número de neuronas disminuye en la zona prefrontal. Bueno, esto es otro caso de interacción mente-materia, ¿no? Como hemos hablado. Y la pregunta es, ¿dónde está mi atención ahora? Yo esto lo voy a ir haciendo a lo largo de la charla, del curso, que a cierto tiempo lo que pretendo es que ustedes lleven su atención a ustedes. Les estoy dando información, pero lo importante es que yo tome conciencia de cómo la información me afecta. De eso se trata. Y de hecho, vivimos en un mundo que está lleno de cosas invisibles. La radiación electromagnética, los rayos cósmicos, hay una radiación que llega del universo y que continuamente está bombardeando la Tierra. Ahora mismo, por cada segundo y por cada metro cuadrado de superficie, al menos hay 200 partículas cargadas eléctricamente que nos están continuamente atravesando, procedente de la radiación cósmica que viene del medio interestelar. Además de millones de neutrinos y otras muchas cosas más. El aire que estamos respirando, que no somos conscientes, el vacío, ya veremos un poco sobre el vacío, los campos de pensamientos, etc. Es decir, que todo está lleno de cosas invisibles, pero que están ahí. Y lo que sabe la ciencia hoy, en el universo, es que el 90% de lo que hay en el universo es desconocido. No tenemos ni idea de lo que es. Solamente conocemos el 5% de lo que existe en el universo. Ya sé que van a decir, pues vaya, pues sí, sí, así está la situación ahora mismo. Y de hecho, en el ser humano, la gente que estudia el cerebro, sabemos que el 95% de lo que procesamos, de la información que procesamos, es inconsciente. No nos enteramos. Solo nos enteramos del 5% en el mejor de los casos. Entonces, esto es un diagrama en el que se coloca todo lo que existe en el universo. Es un diagrama que han hecho los astrofísicos, sobre todo lo que hay en el universo. Entonces, hay una parte, la parte azul clarita, esto que pone dark energy, es energía oscura. Energía oscura que es el 70% de lo que hay en el universo. Y se llama dark porque no se sabe lo que es. Es un tipo de energía desconocida. De forma que el 70% de la energía del universo es desconocida. Esto que hay aquí azul que pone dark matter, significa materia oscura. Hay un 25% de material en el universo que tiene efectos gravitatorios, pero que no sabemos lo que es. Y lo único que sabemos lo que es, es esta parte verde que corresponde al 5%, que es lo que se llama la materia normal. Y en esta materia normal estamos hablando de la luz visible, de los teléfonos, de las casas, de los soles, de los elefantes, de las personas. Es decir, la materia conocida como materia y como energía electromagnética y neutrinos y demás, es solo el 5% de todo lo que existe en el universo. Es decir, que lo desconocido en estos momentos es el 95% de todo lo que hay en el universo. Bien, nos queda muchísimo por conocer, como estamos viendo, ¿no? O sea, que hay mucho campo todavía para aprender. Y sobre la mente humana, los neurocientíficos habrán descubierto que entre el 97% y el 99% de nuestro comportamiento se encuentra bajo el control de la mente subconsciente. Es decir, de los programas que adquirí hasta la edad de 5 o 6 años. El 97% y hasta el 99%. Entonces, si la mente consciente es el piloto y la subconsciente el piloto automático, cuyo comportamiento, como digo, está programado para efectuarse sin control y sin observación del yo consciente, entonces solo entre el 1 y el 3%, antes dije el 5%, entre el 1 y el 3% de lo que pensamos, hablamos o hacemos, lo controlamos conscientemente. El resto está dirigido por el subconsciente, los programas que llevamos, que no nos damos cuenta. Bueno, esto es una buena noticia. Al menos sabemos que no sabemos. Esto es lo más maravilloso, ¿no? Porque vamos por ahí como si no lo supiéramos todo y lo que no nos damos cuenta de que no sabemos lo que estamos haciendo en muchas ocasiones, ¿no? Porque los programas están actuando de manera inconsciente. De manera que podemos decir, en resumen, que el hombre participa de dos realidades, una consciente y otra inconsciente, una externa y otra interna, una racional y otra que podemos llamar irracional, depende de quién lo esté expresando. Entonces, el entrelazamiento de la realidad consciente e inconsciente es precisamente la parte integral de la experiencia de la totalidad humana. Se trata de entrelazar estas realidades conscientes e inconscientes para que podamos experimentar realmente lo que somos como seres humanos. De hecho, en nuestra sociedad, el conocimiento del mundo interno, del inconsciente, se ha olvidado y de hecho se rechaza. Nadie quiere preocuparse de qué es lo que le está pasando normalmente, ¿no? Y de hecho, el individuo está indefenso. Estamos miedosos ante cualquier experiencia psíquica que la mente emocional no entiende y por tanto la niega. Por tanto, siempre vemos lo mismo. ¿Por qué? Porque son los programas. Bien, entonces, ¿dónde está mi atención? De nuevo, no se asusten. Así es como funcionamos. Pero no pasa nada. Aquí estamos para darnos cuenta, ¿no? Bueno, este es un yogui que tiene la mente entrenada y aquí estamos nosotros, ¿no? Pues eso, cuando nos ponemos a intentar mantener la mente en silencio, pues se nos va la pizza continuamente, continuamente, ¿no? Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, los programas. Entonces, siento mi cuerpo. Se están dando cuenta de cómo está su cuerpo ahora sentado en la silla. ¿Se dan cuenta? ¿Qué sienten? ¿Cómo tienen las piernas? ¿Qué es lo que le pica? Pues vaya cosas que me están diciendo. De eso se trata, de entrenar nuestra mente. Porque la atención es energía. Por eso la televisión, los periódicos nos bombardean continuamente. Están viviendo a costa de la energía nuestra y del miedo que tenemos ante todas las cosas que nos están contando, ante todas las películas que nos cuentan. Ahora es el ébola, antes era el virus del SIDA, antes era la gripe aviar, después vendrán otras. Pero tomen conciencia de cómo lo único que hablábamos es del miedo del ébola, en la televisión, en el cine. Y cuando estamos haciendo eso, estamos prestando nuestra atención a eso que está controlándonos continuamente. De hecho, la cantidad de energía que tengo es limitada. Y la pongo en donde está mi atención. Por lo tanto, es muy importante que seamos conscientes de dónde está nuestra atención. Bueno, parece que es tiempo de empezar a cambiar ya, ¿no? ¿No? Atención, atención... Entonces, se trata de integrar todo lo que soy, lo consciente y lo inconsciente, a través de mi atención enfocada. De eso se trata nada más. Y les quiero decir algo, que es una publicación del año pasado, del año 2013, que apareció en el Biology Psychiatry, en el que dice que el estrés, en el que estamos todos metidos continuamente, produce inflamación en el cerebro. Estos son un paciente normal, de control, las neuronas de su cerebro, los astrocitos, y esto es una persona con estrés. Fíjense cómo están de inflamadas las neuronas. Bueno, pues la exposición constante a estímulos estresantes es una de las causas de las patologías psiquiátricas que hay tan frecuentes en nuestro entorno. Y, de hecho, la previsión de la Organización Mundial de la Salud es que la depresión mayor será la primera causa de discapacidad en el año 2030, porque esta inflamación eventualmente produce muchas enfermedades. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Entonces, yo simplemente les apunto, son cosas, como les digo, que están publicadas en las mejores revistas internacionales, en este caso, de biología. Otra de las cosas también que se han descubierto en los últimos 10 años es que en los cerebros de los mamíferos, de todos los mamíferos, hay unas neuronas que se llaman neuronas espejo. Y es que estas neuronas espejo del cerebro reaccionan tanto al observar una acción como cuando la realizamos nosotros mismos. Es decir, mi cerebro, al ver a alguien hacer algo, está reaccionando como si lo estuviera haciendo yo. Luego, vivimos dentro, de forma inconsciente, pero también vivimos fuera, de forma casi inconsciente. No nos damos cuenta de cómo nos afecta el entorno, porque es que resulta que el entorno es también nosotros. Y eso lo vamos a ver, esta idea la vamos a ver desde distintas visiones. Vamos a pasar un poco a ciencia. Ciencia me refiero a física. Pero voy a ir mezclando cosas, ¿vale? ¿Qué es el mundo material? ¿De qué está hecha la materia? En las sillas, mi cuerpo, los ordenadores... Bueno, el universo material y el cuerpo físico que percibo por medio de mis sentidos no son más que uno de los aspectos de la realidad. Y así que, dicho así, bueno, vamos a ver. En el pasado, en la antigüedad, el hombre pensaba que el mundo estaba compuesto de cuatro elementos fundamentales. El aire, el agua, la tierra y el fuego. Todo lo que pensaban los griegos. Pero ahora sabemos que la tierra, el agua, el aire y el fuego no son fundamentales. Están formados por otras unidades. De hecho, la materia está formada por átomos, por energía, por espacio-tiempo y por información. Eso es lo que sabemos ahora. Entonces, una de las frases de Einstein, que me parece muy buena, para que no se asusten cuando hablamos de estas cosas, dijo, la mayoría de las ideas fundamentales de la ciencia son esencialmente sencillas y como una regla general se pueden expresar en un lenguaje comprensible por todo el mundo. De eso trata esta charla y el curso. Yo no soy Einstein, desafortunadamente, pero bueno. Bien, entonces, lo importante también es darnos cuenta de que la explicación o la comprensión del mundo ha ido cambiando con los tiempos, creando diferentes sistemas de creencias, de conocimientos, de explicaciones. De hecho, la ciencia misma es un sistema de creencias en evolución continua que está basado en el método científico. La ciencia se basa en el método científico. Entonces, para que vean cómo cambian las cosas con el tiempo, vamos a ver dos visiones diferentes de la gravedad, de eso que llamamos gravedad. Newton, que nació en el año 1642 y murió en 1727, saben que fue uno de los grandes científicos de la historia, él decía que el espacio y el tiempo son entidades separadas e inmutables y que la fuerza de la gravedad actúa instantáneamente, haciendo que todos los cuerpos se atraigan. Eso es lo que decía Newton, que lo aprendieron en el colegio. Bueno, pues unos años después vino Einstein, que nació en el año 1879, y dijo, no, 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 el espacio y el tiempo son entidades relativas que están entrelazadas en una malla llamada espacio-tiempo. Y lo que es la gravedad es el campo que resulta del movimiento de los cuerpos a través del espacio-tiempo curvo. Bueno, otra visión, no les voy a explicar ahora porque no tenemos tiempo, pero bueno, lo que quiero decirles es que la visión de las cosas, a medida que el tiempo pasa, evoluciona a nivel de la ciencia. Y de hecho, en física cuántica, el espacio y el tiempo tienen otras connotaciones, diferentes a estas. Bien, entonces, vamos a ver un poco sobre la creación del significado de las cosas. Vamos a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es este símbolo? Vale, bien, una B, ¿no? Vale, bueno, yo les pregunto, vamos a jugar un poco, ¿no? Tal vez hay que ponerse tan serios, ¿no? Vale, este símbolo es un A. ¿Y qué ocurre si añado A y C? ¿Es una B o es un 13? Pues entonces ya veo que es una B, ¿no? Fíjense que estoy alterando el contexto. ¿Y qué ocurre si añado A y C 14? ¿Qué es? ¿Una B o qué es? ¿Y qué ocurre si añado esto? Está claro que es una B y el 13, ¿no? De manera que en función del contexto, esto es muy importante que lo tengan en cuenta, la persona entrenada, la persona que conoce el símbolo, porque si no lo conoce, no lo distingue, no lo distingue de cosas que son diferentes pero no tienen sentido para ella, instantánea e inconscientemente ve significado en una forma sin significado. ¿Se dan cuenta? Muchas cosas que no entendemos simplemente ni las vemos, pero no porque no estén ahí, sino porque estamos acostumbrados a no mirar, a no ver. Y como no tenemos el código de lectura, pues no lo entendemos. Vale. Entonces hay interpretaciones diversas. Algunos, como digo, no van a saber ni siquiera interpretarlo porque el que no sepa leer no sabe lo que es eso, ¿no? De manera que el significado depende del contexto. Bien. Entonces el método científico, como ya saben, consiste en observar, experimentar y sacar conclusiones. La cuestión es que el método científico está desarrollado para el mundo externo, para la naturaleza que nos rodea. Pero el método científico también se puede aplicar al estudio del mundo interno del hombre, a su energía mental, a sus procesos de pensamiento. Como los yoguis, los místicos, Jung, ellos han experimentado y comprendido cómo funciona el interior del ser humano, su psiquismo. Y nosotros también podemos aprender, entender, experimentar, si lo intentamos, claro está. ¿Dónde está mi atención? Bien. Entonces, la física cuántica, hasta hoy las predicciones de la física cuántica han sido siempre correctas. Vamos a hablar un poco de ello. Toda la tecnología actual está basada precisamente en las predicciones de las leyes de la física cuántica. Y un tercio de la economía mundial depende de los dispositivos basados en física cuántica. Vamos a ver algunas predicciones de la física cuántica, que son verdades muy raras. Pues una predicción es que la raza humana cabría en el volumen de un terrón de azúcar. ¿Cómo? La masa de la raza humana, desde la visión de la física cuántica, de los 7.000 millones de personas que estamos aquí, caben en el volumen de un terrón de azúcar. Ya sé que es muy raro. Pero esto es una predicción de la física cuántica. Otra predicción. En cada respiración, estamos continuamente inhalando y exhalando. En cada inspiración, en el aire que inhalo, hay algún átomo que respiró Einstein, Marilyn Monroe, Jesús, etc. Se trata de darnos cuenta del átomo que inspiró Jesús, o bueno, o alguno de nuestros grandes, yo qué sé, cantantes o demás. Otra predicción, y de hecho es lo que sucede, es que, por ejemplo, un átomo puede estar en varios sitios a la vez. Ese es el equivalente a que yo pueda estar en Múnich y en Madrid simultáneamente. O un ama de casa que tiene muchas cosas que hacer, pues que saque al perro, a la calle, vaya a comprar, lleva los niños al colegio, pero todo simultáneamente, claro. Como digo, el concepto de tiempo en física cuántica es diferente al que nosotros utilizamos en esta realidad. Otra predicción que se mide es que hay líquidos que se mueven hacia arriba. Hay líquidos que cuando se colocan en ciertas condiciones, como el helio superfluido, se colocan en un contenedor y se suben por las paredes y se salen. En vez de quedarse para abajo, pues se van para arriba y se salen. Estos son experimentos. Lo que pasa es que está puesto de una manera para un poco romper, como digo, las creencias. Bien, entonces, la física cuántica es el conjunto de ideas más revolucionario sobre el comportamiento del mundo microscópico. Y me refiero a estos tamaños en espacio y en tiempo. Los nanosegundos y los nanómetros. Son escalas muy pequeñas, pero quiero simplemente que se den cuenta que hacen falta diez millones de átomos, uno junto a otro, para abarcar el ancho de un punto de la escritura de este texto. Ahí donde está ese puntillo, ¿qué necesito? Pues yo para rellenar eso con átomos necesito diez millones de ellos uno detrás de otro. Y necesito poner pegados en línea seis mil quinientos millones de átomos para hacer una línea de sesenta centímetros. Es decir, que los átomos son muy pequeñitos. Y a escalas nanométricas, pues ahora está desarrollándose como ya conocen pues toda la nanotecnología. Y bueno, lo importante es darse cuenta que el mundo material está hecho de átomos. De átomos, según la teoría de la física cuántica, en escalas muy pequeñas. Y la materia está formada de átomos. Y entonces, claro, la pregunta es ¿y entonces quién soy yo? ¿Quién soy? Yo tengo un organismo, los átomos forman moléculas de ADN, forman tejidos que dan lugar a un niño, pero es que resulta que yo, que vivo en la Tierra, me como los pájaros, me como el agua, me como el aire, me lo como todo. Entonces, eso también forma parte de mi cuerpo físico, ¿no? Pero también estoy en la Tierra y resulta que la Tierra está dentro del sistema solar, ¿no? Luego la Tierra también está unida al universo y a todo lo que hay en el universo. Porque de hecho, llevamos la historia del universo grabada en el cuerpo. Porque ahora sabemos que los átomos de todo el sistema periódico se forman en el interior de las estrellas. Cuando mueren, se producen los átomos que forman nuestro cuerpo. Bien, la teoría de Bohr demuestra que el interior de los átomos están formados por cargas positivas y negativas. Voy a ir un poco rápido porque no me va a dar tiempo. Y que toda la materia está hecha de átomos. ¿Vale? Bien, entonces, para poder entender estos átomos se necesita un nuevo paradigma de lo que es la realidad. Porque, como digo, si no, es como que no tiene sentido con nuestros conceptos clásicos de espacio y tiempo. Y sucede que las leyes cuánticas se aplican a toda la materia que hay en la galaxia. A una señora, a los nanorrobots, a la Tierra, a las galaxias. ¿Dónde está mi atención? Es muy importante eso que les digo. ¿Dónde está mi atención ahora? Bien, es que sucede que los átomos forman el mundo material. Y puede ser sólido, líquido o gas, ¿no? Por ejemplo, el agua. El agua puede ser líquido, puede ser sólido, puede ser gas, pero fíjense bien que es todo lo mismo. Agua, H2O, la molécula de H2O. Yo no veo el aire, pero existe. Sin aire no podemos vivir. Es decir, que como digo, la pregunta es, qué curioso, mis sentidos perciben lo mismo de formas distintas en función del contexto, y de hecho, acaban de descubrir que el agua, que es el elemento más abundante en la Tierra, la Tierra tiene un 70% de agua, como ya sabemos, y el cuerpo humano, curiosamente, también, qué cosas, ¿no? Qué cosas, en el diseño de la composición química de la Tierra y del cuerpo humano o de las células, resulta que la proporción en agua es la misma. Qué curioso. Es decir, que es interesante. Pues acaban de descubrir que es una publicación que ha aparecido recientemente en Science, el mes pasado, que el 50% del agua de la Tierra se formó antes de que existiera el sistema solar. Antes de que se formara el sistema solar y, por tanto, la Tierra, hace 4.500 millones de años o 4.600, el 50% del agua que hay en la Tierra procede de antes que se formara el sistema solar. Es decir, que somos muy viejos. Mi cuerpo, el agua de mi cuerpo es muy, muy, muy vieja. Porque si tengo la misma cantidad que la Tierra, de proporción, como digo, viene a decirme que procede del medio interestelar. El agua es el elemento más abundante que hay en el universo. El agua. Eso es lo que se está descubriendo ahora. Qué curioso, ¿no? Bueno, entonces, como digo, las leyes de la física, de la física cuántica, nos ayudan a entender, como digo, el mundo de lo muy pequeño, que no se ve, pero existe. Y lo que quiero pasar aquí es a decirles cuál es el tamaño de un átomo a escala humana. Bien, ¿alguno de ustedes ha estado en el estadio de Santiago Bernabéu? Seguro que sí, ¿no? Va. Pues imagínense que este es el Santiago Bernabéu, 200 por 100 metros. Imagínense que en el centro del estadio se coloca la cabeza de un alfiler. Y entonces, esto que aparece aquí como bandas azules son las órbitas de los electrones del átomo. Porque los electrones se encuentran dando vueltas en torno al núcleo. Luego, ¿qué hay en el inmenso espacio del átomo? Porque esto es un átomo a nuestra escala, a escala real. Está vacío, vacío, pero ¿qué es el vacío? Y si los átomos forman mi cuerpo, porque mi cuerpo está hecho de átomos, ¿estoy yo también tan vacío como los átomos? Porque es que yo estoy hecho de átomos. Y los átomos, como digo, este es uno de los millones y millones y millones que hay en mi cuerpo. Resulta que está vacío. Siento el vacío ¿qué es mi cuerpo? ¿Me doy en cuenta? Esto es muy raro, ¿no? La física cuántica es muy rara. La física cuántica me está diciendo que la materia está vacía. Respiren. Bien, entonces, voy a decirles cuatro cosas más porque no me quiero alargar demasiado. Las leyes cuánticas, algunas, digamos, pinceladas. Hay una ley que es la dualidad onda-partícula. La dualidad onda-partícula dice que las propiedades de la materia se difuminan. Un objeto, un electrón, por ejemplo, se comporta como una onda y una onda se comporta como un objeto. Es decir, es lo que se llama la dualidad onda-partícula. La energía y la materia son equivalentes en su comportamiento. Otra de las propiedades es lo que se llama el efecto túnel y es que las partículas cuánticas, como esta, si fuera una partícula cuántica, tienen la capacidad de atravesar paredes. Las partículas cuánticas tunelean la materia, como pasa, por ejemplo, la desintegración radiactiva. Otro efecto es la no localidad y es que los objetos cuánticos parecen estar en varios sitios a la vez. Ya sé que es raro, pero bueno. Y otra propiedad es lo que se llama entrelazamiento y es que las partículas cuánticas poseen una especie de telepatía de que cuando están juntas, cuando se crean juntas y se separan, la distancia que sea siguen estando conectadas. Lo que le pasa a una no sabe la otra. Instantáneamente. Instantáneamente. Eso se llama entrelazamiento. Entonces sucede que en el mundo de lo muy pequeño nuestros conceptos de espacio y tiempo no tienen el sentido que nosotros entendemos, porque de hecho no tiene sentido. El sentido que les damos. De hecho, en física cuántica no hay cosas materiales. en realidad solo existen probabilidades de presencia es como se habla matemáticamente de los objetos microscópicos en estudio. Pero se puede entender con un poco más, o sea, como digo, de alguna manera se puede explicar. De manera que la física cuántica es una teoría, es una teoría actual para describir la teoría actual en el modelo estándar para describir el comportamiento de la materia y la energía a escalas muy pequeñas y como todas las teorías consiste de un formalismo matemático y una una interpretación del formalismo y aunque el formalismo se ha aceptado durante más de 80 años la interpretación pues sigue siendo controvertida porque las leyes cuánticas son muy raras. Bien, entonces, en el mundo de lo muy pequeño los objetos se comportan como ondas y las ondas se comportan como partículas y de hecho la luz que nos parece algo continuo también es algo discontinuo. Está formada por paquetes de energía, por pelotitas que se llaman fotones. Esto fueron las contribuciones de Planck y de Einstein que le dieron el premio Nobel a los dos y curiosamente ayer vi una publicación que acaban de hacer en septiembre del 2014 unos científicos de la Universidad de Princeton que han logrado crear luz sólida han solidificado la luz han creado un objeto sólido de luz que raro pues sí aquí tienen la publicación científica que ya lo pueden leer porque han conseguido como digo hacer un trozo un algo sólido concentrando luz en base a sus propiedades cuánticas de enterrazamiento etcétera vale bueno entonces casi son ya menos 25 voy a pasar un poco ya para terminar bueno ahora voy a decir la última cosa hay un principio que es el principio de complementaridad que dice que la materia y la energía se comportan como ondas y como partículas pero no a la vez vale entonces en este gráfico se ve muy bien lo que estoy diciendo del principio de complementaridad observen este cilindro y vean su proyección sobre dos paredes diferentes que forman ángulo si se dan cuenta si yo miro desde aquí lo que veo es un rectángulo pero si miro desde aquí lo que veo es un objeto redondo y la pregunta es ¿cómo es? ¿cuadrado o redondo? bueno las dos observaciones no son contradictorias dependen de las condiciones del experimento luego son complementarias ¿no? tengo que considerar esas dos opciones porque son posibles ¿no? bien entonces ¿qué es lo que ven aquí? a ver ¿qué es lo que ven? en este dibujo ¿qué ven? en este dibujo a ver ¿quién ve un viejo? ¿quién ve una persona vieja? ¿me entienden a la mano? a ver bueno la mitad ¿y quién ve una joven? bueno la otra mitad ¿quién ve a las dos? vale todo y que no hay nada porque hay gente que no se puede interpretar lo que es esto con la pluma y demás ¿no? entonces la pregunta ¿qué es? ¿una joven o una vieja? o es las dos cosas sí o es las dos cosas ¿qué es? vale bueno entonces la física cuántica también ha demostrado de alguna forma que el observador afecta a lo observado ya sé que el problema está en que mucha gente utiliza estas palabras para intentar explicar su teoría ese es el problema si uso la palabra cuántico ahora para todo ¿no? para la medicina cuántica tal tal que yo no estoy nada más que diciendo que la física cuántica es una teoría con un formalismo lo que ocurre es que se utiliza la palabra ahora con mucha comodidad para muchísimas cosas que no va por ahí pero bueno bien entonces ya con esto acabo ¿se puede cuantificar el efecto del acto de la observación con un experimento científico? de eso se trata ¿no? a ver si es posible bueno hablaremos de esto utilizando el experimento de la doble rendija que no voy a explicar por tanto tiempo el doctor Dean Radin del Instituto de Ciencias Noéticas de Estados Unidos ha hecho dos experimentos y está haciendo más en dos revistas que están cualificadas con pares es decir dos revistas científicas serias en la que ha demostrado que la atención tiene un efecto claro en el paso de la luz a través de un experimento de doble rendija esto lo pongo solamente por si alguno lo quiere aquí lo que hay es el tamaño del efecto de cómo la luz se ve afectada cuando pasa en un experimento de doble rendija estas son las sesiones cómo se ve afectada a su paso este es el tamaño del efecto no lo puedo explicar ahora dependiendo de que la persona que enfoca la atención sea una persona que medita es decir que es capaz de mantener la atención enfocada sobre algo un tiempo y las personas que no meditan que no son capaces de tener la atención enfocada más de un par de segundos bien entonces el efecto que hay sobre la luz que atraviesa una doble rendija para las personas que no meditan tiene esta este es el resultado mientras que este es el resultado para los meditadores diferentes sesiones entonces como ven hay un efecto que es distinto que se ve claramente dependiendo que la mente esté o no entrenada a mantener la atención enfocada bueno ¿dónde está mi atención? vamos a hacer la idea bueno Einstein con esto termino negaba que la teoría cuántica fuera cierta y bueno aquí está el programa del curso bueno el programa del curso son dos módulos de ocho sesiones cada uno y cada sesión son dos horas la primera parte que empieza a finales de este mes el 28 de octubre es una introducción a la física cuántica el origen las leyes los experimentos y la parte B es la aplicación de estas cosas que estamos aprendiendo en la medida en que como digo hay algunos casos que es posible explicar pero en otros casos no pero en cualquier caso dentro del contexto como dijéramos son aplicaciones a otras ramas de la ciencia como la biología la medicina la psicología la interacción mente-materia etcétera y el programa del curso en total son como digo 16 sesiones todos los martes de 7 y media a 9 y media repartidas a lo largo del curso académico 2014-2015 entonces las fechas del primer módulo son estas ocho sesiones de dos horas cada una y estas para la segunda parte y el lugar es espacio azul en la calle Enrique Larreta 1, 1º A como digo empieza el 28 de octubre son martes pero luego se ve que son martes todos los hombres pero hay muchos huevos es que es una vez cada dos semanas es quincenal quincenal ah vale de acuerdo correcto sí señor sí señor los martes sí 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 esto es una incongruencia sí no me he dado cuenta las sesiones son los martes los martes gracias luego rijo los martes de 7 y media a 9 y media una vez cada dos semanas el precio lo digo pues sí sí cuál es el que lo organiza yo soy organizador y van a ser 152 cada módulo es decir ocho sesiones 152 otras ocho sesiones 152 luego también les diré que yo luego después cuando los que atiendan al curso yo les doy la información del curso les doy estas charlas sí 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 yo se lo voy a dar con las con los vídeos que uso porque uso muchos vídeos hoy no hoy no es el caso porque no hay tiempo pero vamos yo les doy las transparencias donde pueden encontrar las referencias científicas las publicaciones para que el que quiera entre a internet y se busquen las publicaciones y puedan ir profundizando más por supuesto esto creo que es muy importante que sepan que la información la tienen disponible yo no hago no escribo cosas lo hago todo a nivel visual como han visto en el zoom en la primera presentación creo que a través de la imagen entendemos muchísimo más con muy pocas palabras y por eso me gusta usar imagen bien ¿dónde está mi atención de nuevo? vale esto es lo último vamos a jugar me doy cuenta de lo que sucede ante una situación soy consciente de lo que siento o más bien respondo automáticamente a lo que me llega observen cómo se sienten ¿vale? ¿qué les produce esta imagen? vale observen cómo están cómo se sienten ¿vale? ¿se dan cuenta cómo todo nos influye? ya me ha cambiado de ánimo bien de manera que lo que sabemos es una gota y con esto terminamos por hoy ¿vale? pues nada muchas gracias por su atención y con esto también aplausos